Están los pancakes con miel. Me costó mucho despertarse porque la cama es súper cómoda, súper ancha. La papa rosti con huevo pollo. La ensalada de fruta. ¡Qué ordinarios que son! Yo entro y los veo ahí muy abrazados, muy pegados. Cucharita. ¡Uy, mirá ese! ¿No lo habías visto? Vamos a hacer dentro con todo. Con todo. Una panza. Sí, yo no. 100 kilos por la roda. Bueno. Vamos a sacar acá. Sí, sí. Pero ya fue. Uno come y es feliz. El panza. Comí toda la noche. Imagínate cómo estoy. Estoy, pero... Tremendo. Buen día, mis amores. ¿Han podido copular? No lo sabremos, no sabemos. Yo soy un caballero. No tengo memoria. Bueno, darte vuelta que me toca a mí hacerte cucharita. No, no. Yo tengo cucharita. No, yo hago. No, no. Dale, girate. No, no. Dale, girate. No, no. Ya me hiciste a mí. Dime, no me gusta hacer a mí. Bueno, a ver. A ver, luces out. Cucharita, cucharita, mimitos, chirlo, apretada, mano, viene, mano, va, besos, pasión, fuego. Un carco aquí. Ternura. Ahí los veo, abrazaditos. Eso es todo.